¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Piggy Y hoy les traigo la nueva actualización que acaba de salir hace unos segundos Vamos a ver los nuevos Piggy que están por aquí, no lo encuentro ahora chicos Aquí está, este se llama Piggy y se ve muy lindo, parece un panda robótico y se ve muy genial Y aquí está el otro que se llama Billy, yo me voy a comprar a este tal Billy y me lo voy a equipar para cuando me toque ser superviviente No, ser asesino, vamos a ver si han puesto trampas nuevas y no han puesto más trampas Así que chicos vamos a ver qué tal nos va en las siguientes partidas Chicos ya estamos aquí y este es el nuevo mapa, aquí es donde nos quedamos la última vez con George Y vamos a ver qué tal nos va, yo estoy muy muy emocionada porque no había visto tan de cerca al señor Papa Y vamos a ver si nos podemos escapar de este mapa ya que pues no sé de qué va Ahí está George todo asustado No podemos, uy Si te acercas al señor, ay, cara de papa te mata No te sigue el disparo, no, 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 qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago El disparo te sigue Uh, ok, 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 ah, le dio a alguien más Ya han saltado a la pilla así que vamos a ver qué tal nos va, el señor cara de papa es nuestro enemigo Va a estar muy complicado escapar, yo no esperaba que el señor cara de papa fuera a dispararnos Ok, aquí está, aquí está cerrado Acá está George todo temeroso Eh, aquí es donde salimos ¿Qué nos pide George? George nos pide una manzana Pues no tengo manzanas, George ¡Ah, córrelo, corre! ¡Vamos! Que viene el señor cara de papa Ok, abierto, abierto, abierto ¡No, qué viene! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Qué viene! Vamos a abrir aquí Y no hay nada, no hay nada ¡Ay, me atoré, me atoré, me atoré! Sí, sí hay, sí hay ¡No, no me dispares! ¡No, no me dispares! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ok, vamos a irnos para abajo A lo que el señor cara de papa se queda arriba ¡Ay, qué susto! ¡Ah, aquí está la manzana! Ok ¡Ah! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡No! Ok Tenemos que subir porque arriba mire la llave dorada Y se ocupa para acá abajo Pero pues no se puede hacer nada tampoco Han disparado a la Piggy Eh, vamos a ver Vamos a venirnos por aquí Estoy viendo que el mapa es Muy amplio, chicos Estoy viendo que es demasiado amplio Así que vamos a ver qué tal nos va Tengan cuidado con las balas del señor cara de papa Porque si les da, los mata Eh, aquí no era Allá está el martillo Ok, ok, ok Ah, acá está, acá está, acá está, acá está Perfecto, perfecto Vamos a venir por aquí Y vamos a poner esto Y nos da la tabla ¡Perfecto! ¡Uf! Ok, ok, ok Lo bueno es que por el momento Estamos encontrando todas las cosas Y vamos a poner aquí esto ¡Perfecto! Vamos a agarrar esto de acá Y vamos a abrir las dos puertas Que están cerradas acá en la parte de abajo No sé qué les pasó a mis compañeros Ya no los he vuelto a ver Parece que estoy completamente sola A uno le dispararon Y al otro no sé qué le pasó Ok No sé para qué es esto ¡Oh! ¡Una pila! ¡Esto es una pila! ¡Ah! Ya sé dónde lo tengo que llevar Ok Vamos afuera Vamos a salirnos Ok Lo bueno es que no es tan laberíntico Como creí que sería Vamos a salirnos por aquí Y allá está George todo asustado Allá hay otra Piggy Y aquí hay otro Vayan chicos allá abajo Que allá está todo Y vamos a venir a traer esto para acá Supongo que sí es este de aquí ¿no? ¡Listo! Y tenemos la dinamita Ahora vamos a llevárnosla ¡Oh! ¡Hay música! Se las voy a dejar chicos Para que la escuchen Y vamos a poner esto aquí ¡Ah! Ok, ok, ok ¡Oh! La explosión ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Oh! Hay más cosas que hacer ¡Corran al señor ¡Cara de papá! ¡Ah! Están todos los mapas mezclados chicos ¿Qué está pasando aquí? Todos los mapas están mezclados ¡Ay! ¡Están de cara de papá! ¡No! 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 Hay que correr chica Hay que correr ¡Vamos! 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 ¡Que dispara! ¡Que dispara! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Agarra! 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 ¡Corre! 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 Bueno, lo agarro yo ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Casi me mata! ¡Casi me muero! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Conseguimos una moneda! ¿Dónde va la moneda? ¡Chica! ¡Vámonos! ¡Tú lleva la moneda! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Esperamos y no te mate! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Este mapa está muy genial, chicos! ¡Abre! 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 ¡Vamos ahora a buscar el otro mapa! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ok! ¡No! ¡La han matado! ¡Acá está el carnaval ahora! ¡Ok! ¡Este mapa me está gustando mucho, chicos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ese! ¡Vámonos! ¡Este es! ¡Ah! ¡Es la señora cara de papa! ¡Se la tendremos que llevar a él! ¡Ok! ¡Creo que se la tenemos que llevar al señor cara de papa! ¡Mmm! ¡Ven, ven, 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 chica! ¡Ven! ¡El señor cara de papa se quedó atorado en este mapa! ¡Ven! ¡Acá estaba! ¡Acá está el señor cara de papa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Entrégaselo! ¡Entrégaselo, dámelo a mí! ¡No! ¡Cámbialo, cámbialo! ¡Doggie! ¡Doggie! ¿Qué está pasando aquí? ¡Todas las piggies se están metiendo! ¡Y ese piggie está bailando! ¡Ven! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que tenemos que dárselo al señor cara de papa! ¡Tenemos que dárselo al señor cara de papa! ¡Sígueme, chica! ¡Sígueme! ¡Ven! ¿A dónde crees que vas? ¡Es acá con el señor cara de papa! ¡El señor cara de papa pide la foto! ¡Es acá, chica! ¡Él ya le está pidiendo! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Nos hemos salvado! ¡Entregándole la foto de la señora cara de papa! ¡Nos salvamos, chicos! ¡Nos está pidiendo perdón ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le habrá pasado a la señora cara de papa? Ahora que lo pienso, en varios mapas había fotos de la señora cara de papa. ¡Oh! ¡Dice que no la pudo ayudar o que la quiera ayudar! ¡Pobrecito señor cara de papa está triste! Este mapa, la verdad, chicos, es que me ha encantado. ¡Qué pasará con la familia de George! ¡Es cierto! ¡Oh, no! ¿Qué va a pasar con la familia de George? ¡Está herido! ¡Y quiere herir al señor cara de papa! ¡Vamos! ¡Quiero saber más sobre esta historia! ¡Ay, chicos! ¡Creo que voy a llorar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Ojalá pudiera apresurarlo, ponerle el por dos de rápido! ¡No sé! ¡Quiero saber más! ¡Oh, chicos! ¡Estoy triste! ¡El señor cara de papa estaba haciendo todo esto! ¡Porque quería... ¡Quería a su esposa! ¡Quería a su novia! ¡Ah! ¡No, chicos! ¡Pobrecito señor cara de papa! ¡Ok! ¡Hemos salvado el mapa! ¡Este, al parecer, es el último! ¿Qué pasó? ¡Aquí decidimos si seguir a George! ¿Qué más tenemos que hacer? ¡No hemos pasado todo! ¡Vaya! ¡Chicos! Si ustedes han seguido toda la historia, al igual que George, deben de saber que esto es muy lindo y triste, porque George, al parecer, no va a poder recuperar su familia y el señor cara de papa no va a poder recuperar a su esposa ¡Oh! ¡Pobrecito! Probablemente, chicos, este sea el último mapa o haya otro donde conseguimos la cura ¡Este! ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Miren, chicos! ¡Ahí está el policía! ¡El de la skin policía, chicos! Así que así fue como llegamos a ese centro ¡Esto! ¡Esto es muy triste, chicos! ¡Este es el final de Piggy! ¡Esto es el final de Piggy, chicos! ¡Me gustó este final! ¡Está muy lindo y muy triste! ¡Me encanta, chicos! ¡Espero que a ustedes también les haya gustado este final! ¡Al final, todos los mapas estaban ahí! ¡Me gustó mucho! Así que, chicos, déjenme en los comentarios si les gustaría ver todo esto completo ¡Ya qué! ¡Está muy triste y está muy genial! ¡Ahí está Bonnie! ¡Miren! ¡Cuánto tiempo, Bonnie! ¡Ahí está el circo! ¡Ese es mi mapa favorito! ¡Está muy genial! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí estaba la foto de la señora cara de papa en una esquinita! ¡Está muy genial, chicos! ¡Este es el mapa que menos me gustó! ¡El de la ciudad! ¡Fue el mapa que más odié de todos! ¡Pero también estaba bonito! ¡El del supermercado también era favorito! ¡Ok! ¡Al principio fue muy complicado! ¡Aquí es el de la pesadilla de George! ¡Ay! ¡Nos está agradeciendo por haberlo jugado! ¡Nos vamos a escapar en un helicóptero ahora! ¡Miren! ¡Este es el final de Piggy, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Estoy muy triste y estoy contenta! ¡Y bueno, chicos! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Dejen muchos likes! Si quieren más videos de Piggy Y les prometo Que para la siguiente historia triste No voy a llorar como este Es que la verdad Si estuvo muy bonito Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!